Rodrigo, los medios deportivos condenaron a Pizzi después de los primeros partidos dirigiendo la selección. ¿Usted cree que ahora se han tragado las palabras una vez que Chile ha salido campeón? Si se tuvieron que tragar las palabras. Oye, la firme, la firme. Cuando empezaron los primeros partidos, Argentina especialmente y Bolivia, que fueron los peores, diría yo, sí, hubo medios y hubo mucha gente, mucha, mucha gente, de hecho, me di el tiempo ociosamente de sacarle pantallazo a la gente que me escribía por Twitter respecto a, tienen que pedirle la renuncia a Pizzi, este equipo está involucionando, este equipo va mal, este equipo se va al hoyo, con dos partidos. Si uno tomaba el antecedente de los partidos amistosos, uno de ellos, perdón, de las clasificatorias y los amistosos, uno decía, incluía Argentina. O sea, Pizzi había perdido dos veces con Argentina. La historia dice que nosotros nos enfrentamos 40 veces y le ganamos una. Exacto. O sea... ¿Y por qué los medios tuvimos tan poca paciencia? Los medios y pinchas... Pero yo tengo que no... ¿Sabes qué, Diana? En eso hay un error. Yo creo que no todos los medios fueron así. Yo trabajo en tres medios. En Fox Sport, en Radio Cooperativa y en la tercera. Fíjate que yo te diría que en la tercera estuvimos divididos. Y en los otros dos medios donde trabajo, todos estuamos conscientes de que a Pizzi había que darle tiempo. Sí hubo otros medios sensacionalistas y que se alimentan mucho de esta mala costumbre hoy día de hacer periodismo de memes. Que lo encuentro, permítanme, una huevada. ¿A qué te refieres con periodismo de memes? ¿Sabes qué? Que hay gente con demasiado tiempo. Entonces se dedican a hacer memes de todo. Claro. Que los memes de Bravo, que se burlaron de él. 30 minutos están haciendo un meme a ti. Seguro. 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 Y resulta que, ya, que la gente tenga tiempo, que los ociosos tengan tiempo para hacer memes, él descueve. Pásenlo bien. Pero que haya medios que uno al otro día abre el diario, en la mañana temprano cuando abre el diario o lo ve por internet, y te des cuenta que haya dos o tres páginas dedicadas al periodismo de memes, lo encuentro, con respeto, una soberana huevada. O sea, de verdad, lo encuentro de poca seriedad. Lo encuentro chavacano. Y te digo una cosa, al final, cuando Claudio Bravo dice a todos los que me criticaron, yo espero que se refiera a esos. Y no a la gente, a la inmensa mayoría, te diría, a la inmensa mayoría, de todos los paneles que yo participé en la Copa Centenario, en los programas donde yo trabajo, más otros de canales internacionales que llegaron a Chile y nos preguntaban a nosotros, la gran mayoría decían, no, Claudio Bravo tiene que seguir, Claudio Bravo tiene que ser el titular de la selección chilena. Tú fuiste jugador y ahora, bueno, eres comentarista. Entra en la cancha. Claro, ¿cómo se vive como jugador? Porque los jugadores, me imagino, se tienen que quedar callados muchas veces y esperan, obviamente, tapar la boca o dar respuestas con resultados. Pero hay un proceso que es súper complicado, me imagino que Claudio Bravo lo estaba pasando pésimo. Horrible. Y te digo una cosa, en la interna, él lo sabía. Los goles que le hicieron en los primeros partidos, claramente no son los goles para un arquero de la categoría de Claudio Bravo. Y él lo sabe. Él lo sabe, si en el fondo, o sea, estamos hablando de uno de los cinco mejores arqueros del mundo. Está Manuel Neuer, está Oblak, del Atlético de Madrid, y está Claudio Bravo, y te nombro un par de más, Buffon, quizás, en la selección de Italia. Pero estamos hablando de un tipo, pero, top five. Entonces, claramente, los goles no eran para un arquero de su categoría. Y él lo sabe. Y probablemente todos lo sabemos. El problema es que muchos empezaron a aprovecharse de eso y decían, ah, démosle como caja a Claudio Bravo. Y eso me pareció mala leche. Porque eso es olvidarse de, olvidarse de él, olvidarse de lo que ha hecho. Perdón, y además que es un mal día, ¿entre cuántos? Exacto. Y te digo otra cosa más. ¿Sabes qué? A mí hay cosas que admiro y otras que detesto de otros países. A mí me tocó estar en la Copa América del 2011 y seguir varias Copa América, me tocó estar transmitiendo esa en Argentina y me tocó trabajar en la anterior en Chile. Fíjate que Uruguay, que se va para la casa, la gente recibe al maestro Tabare, lo recibe de pie aplaudiéndolo. Eliminado y así. Pero en Argentina no pasó lo mismo. No, en Argentina no. Pero fíjate cómo el respeto que tienen por su gente es notable. Y resulta que acá, a Claudio Bravo, por dos o tres partidos, resulta que lo querían matar. Entonces, ahí es donde digo, tenemos tantas figuras en Chile, tenemos tanta historia, historia de triunfo en Chile, como para llegar y farrearnos los nombres que siempre les gustan. Oye, es que esta generación es mejor que la otra. Es que esta... Viejo, tenemos dos triunfos internacionales. Pocos ídolos. A nivel de clubes tenemos dos. Colo Colo el 91, la Universidad de Chile el 2011. ¿Puede aplaudir usted? Y no tenemos más. Es cierto. Entonces, el hecho de ya empezar, ah, no, es que este es más importante que este otro, de verdad, déjense joder, no lo comparto en absoluto. Y en el caso específico de la selección, nosotros no tenemos... Si tú vas a Argentina, Brasil, levanta una piedra y te salen 25 pendejos buenos para la pelota. Ya, pero una pregunta, tú no has caído en eso, porque, digamos, o sea, seamos sinceros, uno muchas veces critica, está sobrecaliente, el fútbol es un juego, obviamente, que genera mucha pasión. ¿A ti no te ha pasado que has criticado y que después te lo has arrepentido? Al cabo de Bravo, sí. Por los goles que se comió, obvio. Porque no eran goles para él. Pero, ¿cuál es la diferencia? Criticarlo es una cosa y tal vez decir que tenga que salir de la selección es otra. Claro, exacto. Es hacer la crítica. La crítica tiene que hacerse con un fundamento. Y un fundamento técnico, ojalá, para explicar el por qué. Pero después de eso, hacer un festín con él, y ahí sí que me parece un extremo y me parece una mala leche. El tema de los memes, y segundo, el tema de decir, listo, Bravo, tiene que irse para la casa, que es mejor que no venga, que es la cuestión. Y eso me parece una falta de respeto. ¿Qué te parece esta portada de las últimas noticias, señor Héctor? ¿Te parece justa? ¿Te parece injusta? ¿Qué te parece injusta? ¿Esta portada? O sea, en primer lugar, bueno, de las últimas noticias no me extraña. Es un diario sensacionalista y que busca eso. Y yo creo que sí hubo el terreno. Efectivamente. Hay gente que se tuvo que arrepentir y retraer de la palabra que dijo. Perdón, Rodrigo, pero ¿cuál es la diferencia? Yo aquí creo que no estamos acostumbrados aquí a decir, me equivoqué en Chile. No estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Yo tengo una apreciación. Y me di cuenta ahora que la cambié y que me equivoqué. Y es más, pido perdón. Y cuando se hace eso, que es un acto, yo creo, de hombría, de humildad, se critica. Bueno, Juan Cristóbal, de hecho, lo dijo en Tele13. Pero está bien eso. Está bien eso. Está bien que se diga, absolutamente. Yo también me he mandado, me he mandado mil cagalles en mi vida también. Y uno tiene que pedir perdón. Si es lo peor que te puede pasar. Pedir perdón y que te digan sí o no. No, pero nosotros estamos imbuidos hoy día en un ambiente donde el que pierde es moralmente malo. ¿Se han fijado que el que pierde? Ah, no, que te pones malo en ese momento. No, olvídate. O sea, casi una lacra católica que llega a segundo en los campeonatos. No, es lo peor. Hay que estar arriba para estar peleando, en primer lugar, antes de criticar. Y con respecto a los jugadores también. Tienes que estar arriba para pelear y de repente perder. Entonces, eso a mí me parece loable. Lo que no me parece, y lo insisto, es el festín que se hace. Y lo peor de todo es que algunos medios se presten para hacer periodismo de memes. Eso lo encuentro una falta de respeto, una falta de profesionalismo. Y de verdad, encuentro incluso hasta falta de inteligencia. ¿Cómo no eres capaz? ¿Cómo no eres capaz de encontrar 40 aristas más para analizar el tema? Y no, y se van a buscar que... La anécdota, básicamente. La anécdota, básicamente. Júpiter estaba alineado con Saturno, no tengo idea, y por eso Bravo se perdió. Estaba a favor, ¿eh? Estaba a favor, ¿eh? ¿Estaba a favor? Estaba a favor. Veamos si la gente le cayó a Rodrigo a volver. Vamos a ver. 79%, muy bien.